Música Hola, bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal Maddie Ahí anda Pepe, mírenlo, anda un poco enfermito, por eso es que lo tenemos aparte de todos los demás para que se recupere Como ustedes saben es la adoración de Meli Entonces andamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para que Pepe se recupere Pero siento que sí está muy delicado de salud Me he dado cuenta que a comparación de los kikirikis, los aztecas son más delicados, más enfermizos y más difíciles de sacar adelante Pero pues todo sea porque Pepe se componga Pues Meli Cita aún no regresa de sus largas vacaciones Así es que estoy solita y pues estoy preparando todo para empezar a cocinar Se preguntarán que tengo aquí Miren, en esta bolsa tengo el chorizo ¿Recuerdan que traje chorizo de Oaxaca? Bueno, pues es igual que la longaniza Ese tipo de carnes, chorizo, longaniza, duran demasiado Pero dejándolos como secar O sea, en la carnicería No sé si ustedes han visto que la longaniza la tienen así como colgadita Y la tienen varios días Y hay veces que las señoras dicen Pero dame de la más seca Porque pues les gusta más Cómo sabe y cómo se guisa Y pues yo soy una de esas señoras Que cuando compra longaniza la pide de las más secas Bueno, pues estoy haciendo como que el mismo proceso con el chorizo Lo he estado refrigerando, obviamente Pero en el día lo saco aquí a que le dé el sol directo Para que se seque lo más que se pueda Es una forma de conservarlo más tiempo Porque seco dura más Entonces, bueno Aquí por la cantidad de moscas que hay Es súper complicado simplemente sacar a orearlo y ya Así como si nada ni en bolsa Pero, miren, este tipo de bolsas es de las que usaban nuestras mamás Para ir al mandado Incluso esta bolsa yo creo que ya tiene sus años Y como tiene hoyitos súper chiquitos Pues se puede orear En este caso el chorizo Y evito que las moscas se queden ahí paradotas Y pongan sus huevos Entonces igual lo que hago es andar columpiándolo Para que se seque Las moscas no se le estén parando Y así Y el día de hoy se nos antojó Hacer la guisada con Nopales Ya es lo último que me queda Y yo creo que ya hoy cocino todo O si no es que la mitad, no sé Ahorita voy a ver como que tanta cantidad es Pero para esto necesitamos Nopalitos Así es que voy a ver Si acá en la nopalera puedo cortar unos Y si no pues voy a ir a comprar unos nopales Y tengo planeado hacer unos chilitos De mi planta Miren Apenas vino mi mamá Y mi abuelita Y les regalé chiles Porque pues Una ocasión pasada que vinieron Les invité Chilitos Y les encantaron Entonces dijeron que ellas también querían hacer Y pues les regalé unos cuantos chiles Miren aquí tengo este Que ya está bueno Este de acá Que también ya está bueno Este no Porque todavía está verde Miren de una parte Este tampoco Porque también todavía está verde Este sí Y si no me equivoco Tengo dos más en el refri Miren este de acá También ya como que quiere estar Pero todavía está verde De un lado Y este yo creo que Ya está amigos Este chile yo hace unos días Lo había visto Ay no enfoca Ahí está Este chile yo hace unos días Lo había visto verde Y miren ahorita ya se ve Amarillito Entonces igual este también lo hago Y Ay ya volvieron a poner música Según yo estaba grabando Porque dije ya no están poniendo música Pero ya volvieron a poner Espero no se escuchen Y miren este también podría hacer Que lo haga Todavía tiene una parte verdecita Pero yo siento que está Perfecto Así es que Vamos a hacer también Unos chilitos preparados Con limón y cebolla Y Ay quiero enseñarles Que afortunadamente Mi árbol de limón Ya se recuperó Ustedes habían visto Que lo había limpiado Y todo eso Porque tenía plaga Pero afortunadamente Ya se recuperó Y tiene muchas hojitas nuevas Y ya no tiene tantos limones Porque se los estamos Se los hemos estado cortando Para comer Obviamente para utilizarlos Y bueno Dicen que El limón da Mientras tú le quites los frutos Bueno cualquier planta Que tú le tienes que quitar Los frutos que dé Para que dé más Así es que también Por eso ya no le he dejado Tantos limones Aquí a mi árbol Yo se los dejaba Porque pues no sé Me gustaba Pero ahora sí Se los he estado cortando Y afortunadamente Trae más limoncitos Nuevos Que no tenía Miren este de aquí Ay que bonito Entonces también Por eso estoy cortando Todos los que le salen A mi planta Para que ella siga Produciendo más Y miren que sí Da demasiados chiles Así es que Vamos A la nopalera Voy a ir a ver Si hay algunos Que pueda cortar Y si no Ni modo Voy a ir a comprar Aquí está el guapo Y próximo papá Rix Anda tomando el sol Porque ha estado Haciendo frío Y miren Aquí está la próxima mamá ¿Cómo está mi Queenie? Queenie Ya nada más Aletea su cola Casi no quiere Caminar Pobrecita ya Está cansadita Tiene flojera Le da sueño Yo la entiendo Me pasaba lo mismo Cuando estaba embarazada De Meli Ya tengo listo Uno de mis tenates Este es uno De mi colección Por ahí me dijeron Que no había hecho Mi colección Les voy a hacer Un video Enseñándoles todos Pero bueno En este en especial Me lo regaló Mi abuelita Me lo trajo Mi abuelita Pero a ella Se lo regaló Mi tía Y pues ella Me lo dio a mí Así es que Está un poquito Ya usado Por eso se ve así Porque les digo Que era de mi tía Y se lo dio a mi abuela Y mi abuela me lo dio a mí Pero no importa Yo lo adoro Son Todos son mis favoritos Y vamos a utilizarlo Para ver si encontramos Algún nopalito Para comer Vamos Estos últimos días Ha estado lloviendo bastante Así es que probablemente Si encontramos nopalitos Miren Les quiero enseñar Aquí hay una planta De chila cayuta Ha estado lloviendo Tanto Que por acá Se encharca Miren Fíjense Hasta traigo botas Porque no se puede andar Fíjense Se encharca demasiado Porque ha llovido Bastantísimo Entonces los nopales Pues obviamente Están súper súper regados Y los nopales Entre más agua tengan Más crecen Y más salen Así es que La producción de nopales Ahorita está Alta Grande Vamos a ver Miren Fíjense la nopalera Siento que Si están creciendo Bastante los nopales En específico De estos De estos de acá Porque estos fueron Los que nos trajimos De De ahí arriba De las famosas Tumbas Y Los veo igual Yo creo que tienen que Amarrar bien Las raíces Y ya que estén fuertes Pues yo creo que ya Empiezan a dar Porque miren De los únicos nopales Que he visto Que han crecido Son estos Estos también Ahí van Poco a poco Pero bueno Vamos a cortar Únicamente De los de acá Miren Quien está ahí El burrito vecino Ese burro Se la pasa gritando Pero se ve Que anda a gusto Ahí en el pasto Ya vieron Bueno Pues vamos Acá A ver Cual nos llevamos Miren Por eso me traje Botas Porque Aquí está un poquito Difícil pasar Por lo que se encharca Demasiado el agua Vamos a cortarlos Que yo vea Que están más tiernitos Esos nos los vamos a llevar Miren 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 No, 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 no No, no, no No, 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 no Corté estos nopalitos En total fueron 7 Yo iba a comprar 6 en la verdulería Así es que creo que es un buen número Ahora falta pelarlos La parte más difícil Me costó mucho cortarlos Porque me espino bien fácil Pasen tips para cortar nopales Y no espinarse por favor Porque lo necesito Ahora cada que voy a cortar nopales Me da miedo Por esa parte preferiría comprarlos Porque pues ya te los dan pelados Y todo Pero pues ni modo Hay que economizar Y toca cortarlos Pues aún no Pero sí estaría bien Una idea para no espinarse Cuando vamos a cortar nopales Aparte de usar guantes Alguna otra idea Y ahora voy a cortar los chilitos Que estén buenos Para picarlos y prepararlos Corté estos chilitos Que en total son 5 Pero según yo Todavía tengo 2 en el refri Voy a ver si sirven Y si no Pues ya aunque sea con esto Cebollita y limón Quedan deliciosos Y ya casi casi Queda lista la comida Ya terminé de picar los chilitos Y una cebolla completa Le estuve metiendo la cuchara Para que cupiera todo Y si cupo Y miren Ahí le eché la sal Yo le hago así Que le echo la sal que quiero Se me hace que sea Es buena cantidad para Mi frasco Mi frasco es grande Y ya traje los limones Les voy a empezar a exprimir El jugo de limón Y solito con el jugo de limón Se va a empezar a esparcir La sal Esto va a quedar deli Quedaron listos Mis chilitos Con cebolla y limón Y sal Los probé Y quedaron en su punto Ya nada más falta Pues opcional Yo desde ahorita Me los comería Pero hay veces Que lo dejan De un día para otro Porque pues están Más curtiditos Pero para mí No hay problema Comerlos el mismo día Así es que con este Vamos a acompañar Los taquitos De chorizo con nopalitos Ahora viene la parte Difícil Y es pelar Los nopalitos Para ponerlos a hervir Bueno un tip Que yo me sé Es que con una Tapa rosca O una Tapa de lata No importa Este de refresco Tú lo agarras así Y con la otra mano Pues pelas el nopal Y así ya evitas Espinarte Así es que yo voy a utilizar Esta del refresco Para no espinarme Y le haces así Y así es como sostienes El nopal Y lo pelas Ya llegó la hora De la comida Y miren Ya hice El último chorizo Que quedaba Ya ahora sí Ya no queda más Y le puse nopales Como ustedes vieron Así quedó el guisado Casi no se ve bien Porque De hecho Todavía es bastante chorizo Corté más nopales Pero pues miren Aún sigue Habiendo demasiado chorizo Pero está bien Hoy únicamente Vamos a comer Tacos de chorizo Y Pues yo me hice Esta quesadilla De quesillo Que aún tenemos Y pues Dieguito nada más Va a comer tacos Porque El queso Ya ven Que no le No le cae muy bien Pero Bueno Acá tenemos Las tortillas Dije Porque esta es rosa Es una pelusa De otra servilleta Aquí están Los chilitos Que hice Este que no puede faltar ¿Cómo vamos a comer Esto con agua? No combina Agüita No, no combina Y Todavía tenemos Chapulines Así es que también Vamos a comer Chapulines Ya para que Se vayan acabando Porque no queremos Que se echen a perder La ventaja es que Varias de las cosas Que traje Sabiéndolas conservar Duran A ver Prepárate tu taco Porque queremos ver Sí porque Hay como que En el fondo Del traste No se ve bien Ándale Aquí se ve mejor Miren Nopalitos Con chorizo Ahora no hice salsa Hice estos chilitos Aprovechando Que la planta De chiles Chiles manzano Dio Todavía no está Muy curtida La cebolla Pues recién Lo hice Pero para mañana Ya está Mucho mejor Y yo quiero Prepararme Mi quesadilla Ya verán Cómo la voy a hacer Pues ya me voy a Preparar Mi quesadilla Yo la quise Hacer así Y luego Le voy a poner Encima El chorizo Con los nopales Para hacer Una tostada De choriqueso Una choriqueso Choriqueso Ahí sobran Los nopales Pero igual Antes a ver Bueno Y para que No haga falta También Los chapulines Que a muchos De ustedes les da asco Pero De lo que se pierden Sí, de lo que se pierden Ahora no le voy a echar limón Porque ya los chilitos Tienen bastante limón Así es que lo que hago Es Hacerle así Yo la verdad Me encanta la cebolla Así es que a mis Chilitos Les piqué más cebolla Que chile Ya se le está haciendo Agua la boca Chale Y pues Una cucharadita Miren De caldito Y listo Así queda mi quesadilla Aprovecha amigos Comenten ustedes Qué van a comer Sí O si les gusta esto Esta receta O si lo probarían Les quiero enseñar Algo Sorprendente Bueno Sobre que para algunos De ustedes es normal Para mí es sorprendente Que en tan poquitos días Ya estén brotando Nuestras plantitas Que sembramos Miren nada más La calabaza Siento que Se está adaptando Al sol directo Y al estar en el suelo Directamente Pero ahí van Poco a poco Ha estado lloviendo Y obviamente Se salpican Por eso están así Pero quiero que vean Las demás plantitas Aquí ya se ve Maíz Aquí se empieza a ver No sé si es el ejote Pero vean Aquí se ve Maíz Y frijol Ah no Ejote No En la parte de arriba Sembramos Si no me equivoco Frijol Y en la parte de abajo Ejote Entonces estas son Plantas de ejote Frijol Fíjense acá Frijol Y maíz Ese es pasto Pero quiero que vean Como está ya Súper avanzado Para los días Que lleva Siento que está Súper avanzada Las plantitas Ahí ya se ve El frijol Entonces estoy contenta Porque Si se están dando Nuestras plantitas Miren Fíjense estas Estas son las más Grandecitas de todas Ese es frijol Y de este lado Está La otra calabaza Vean Que bonito quedó Ahora hay que esperar Más días Para ver Cómo se va a ir Poniendo todo esto Y pues estoy contenta Por el resultado Que va habiendo Hasta ahorita ¿Qué opinan? ¿Qué otra cosa Sembrar Sembramos? Tengo también Semillas de flores En pazúchil Esas estoy viendo En dónde sembrarlas También las quiero sembrar Porque justo estamos En la fecha perfecta De aquí A que sea noviembre Ya están Fuera las plantitas Así es que Pues también yo creo Que vamos a sembrar Flores en pazúchil Bueno amigos Pues espero que les haya Gustado este pequeño video Ahí les seguiré Grabando De mi día a día Nos vemos Para un próximo video Bye Bye